Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Arnau Esteban Mirallas y soy maestro en el Centro de Formación de Adultos Pau Casals, que está ubicado dentro de la cárcel de Mas de Enric en Tarragona, en Cataluña. Para mí, el grupo de F adultos penitenciarios, que tuve la suerte de participar en el primer congreso estatal del cual nació este grupo de trabajo, pues para mí ha sido la oportunidad de tener un punto de encuentro quincenal o mensual con otras personas que comparten mi profesión. Como ya sabréis, supongo, si estáis escuchando este vídeo o si no, pues os lo cuento, el mundo de las cárceles muchas veces es un mundo poco transparente, donde cuesta tener o conocer la realidad o qué es lo que está pasando en otros centros. Por ejemplo, también en el caso de Cataluña, al tener competencia propia, pues también nos hace tener una realidad bastante desconectada del resto del Estado español. Lo que me ha aportado a mí personalmente este grupo de encuentro, pues ha sido la oportunidad de poder debatir, compartir inquietudes, compartir maneras de hacer, maneras de trabajar, estrategias cuando queremos conseguir algunos objetivos desde nuestro centro, etc. Las potencialidades que pienso que puede tener este grupo, pues sería llegar a poder conseguir hacer encuentros presenciales, bueno, ahora con el COVID, pues a lo mejor no, pero ya me entendéis, encuentros presenciales de manera anual, específicamente de maestros de prisiones, ya que como os decía, pues somos muchas veces olvidados por la administración, así como también ser una forma de juntar fuerzas para poder tener más fuerza a la hora de reclamar o a la hora de luchar por los intereses de los maestros y maestras de prisiones, tanto de Cataluña como del resto del Estado español. Muchas gracias, espero que disfrutéis de estas jornadas y por supuesto que los que os interese o estáis en el tema penitenciario, os esperamos con los brazos abiertos. Gracias y buena tarda. Gracias. Gracias.